Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a trabajar con este sensor de temperatura, que es el sensor de temperatura MCP9700. Este sensor de temperatura es bien parecido al sensor de temperatura LM35, sin embargo, este es mucho mejor ya que tiene mayor precisión. Además es de la familia Microchip, como ya había comentado. Entonces vamos a utilizar este sensor analógico de temperatura con el PIC18F4550. Vamos a hacer uso también de una pantalla LCD en la cual vamos a mostrar el resultado de nuestro sensor, el valor de temperatura que nos va a mostrar nuestro sensor en la pantalla LCD y también su respectivo valor en ADC. Entonces voy a proceder a conectar el sensor de temperatura aquí a sus pines correspondientes. Lo voy a colocar. Podríamos colocar aquí también un sensor, como dije al inicio, LM35, pero quería mostrarles la programación y cómo es que funciona este sensor de temperatura. Ya lo ubiqué, tenemos tres patitas, las cuales son negativo, salida y positivo. Ya está bien posicionado, voy a energizar mi circuito. Voy a quitar esto primero, energizo el circuito y apreciamos que nos muestra en la pantalla LCD un mensaje de bienvenida y a continuación nos aparece el valor ADC y en la segunda fila de la pantalla LCD nos aparece la temperatura, que en este caso tenemos una temperatura de 26.7 grados centígrados. Voy a incrementar la temperatura de nuestro sensor presionándolo con mis dedos y mediante mi calor corporal voy a hacer que se incremente dicha temperatura. ¿Sí? Y como vemos, esta temperatura está incrementando. Ahora está en 30.2 grados centígrados y también vemos que se está incrementando el valor del conversor analógico digital. Recordemos que el PIC 18F4550 tiene un conversor analógico digital con una resolución de 10 bits. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder convertir de 0 a 5 voltios en un valor digital de 0 a 1023. Ahora estamos a 32 grados centígrados y la temperatura sigue siendo de 100, perdón, la temperatura sigue siendo de 32 grados centígrados y el valor analógico digital es de 168. Voy a soltar en este momento el sensor de temperatura, ya lo solté y vamos a ver cómo gradualmente la temperatura va a ir disminuyendo. Recordemos que estamos utilizando el sensor MCP9700. Como podemos apreciar, la temperatura está decrementando y de esa manera estamos corroborando de que el programa se ejecuta correctamente. Ahora, la salida del sensor de temperatura la vamos a tomar mediante un pin y la vamos a conectar al pin analógico del microcontrolador, específicamente al pin RA0 o entrada analógica 0. La conexión de la pantalla LCD la vamos a realizar o vamos a conectarla al puerto B. En la simulación de este proyecto les voy a mostrar las conexiones. Ahora vamos a ver un poco de teoría y los cálculos que tenemos que hacer para calcular, valga la redundancia, la temperatura de este sensor. Bueno, ahora vamos a ver un poco de teoría acerca de este microcontrolador, perdón, acerca de este sensor. Entonces estamos viendo que vamos a trabajar con el sensor de temperatura MCP9700. Este es un sensor de temperatura de bajo consumo de energía. Aquí tenemos el encapsulado con el cual yo estoy trabajando y si orientamos los pines tenemos la patita 1, 2 y 3. La patita 1 se va a conectar directamente al voltaje positivo. La patita 2 va a ser la salida en tensión de nuestro sensor de temperatura y la patita 3 la tenemos que conectar a tierra. Vamos a ver ahora sus principales características. Estas características las he extraído del datasheet de este sensor. Bueno, el rango de temperatura de este sensor va a ser desde menos 40 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Va a tener una precisión de más menos 2 grados centígrados como máximo en el rango de 0 grados a 70 grados centígrados. Adicionalmente, otra característica que tenemos es que este sensor está optimizado para trabajar con la conversión analógico digital de cualquier microcontrolador. Esta conversión al datasheet nos indica que va a ser de 10 milivoltios sobre grados centígrados. Adicionalmente, la alimentación de este sensor va a ser desde 2.3 voltios a 5.5 voltios y que la corriente de consumo de este sensor va a ser de 6 microamperios. Por eso es de bajo consumo, porque el consumo de energía es bajo. ¿Dónde vamos a encontrar sus principales características? Bueno, este sensor lo vamos a poder encontrar en controladores de discos duros o periféricos de las computadoras. También lo vamos a encontrar en sistemas de enfriamiento y en el monitoreo de temperatura de propósito general. Luego vamos a ver ahora una descripción general de este sensor. ¿Sí? Bueno, entonces, este sensor, este es un sensor que se convierte o que convierte temperatura analógica a voltaje analógico de forma lineal. Esto es importante, ¿no? Esta parte de acá de forma lineal que nos indica el datasheet la vamos a utilizar para poder utilizar la ecuación de la recta y calcular la temperatura con respecto al voltaje analógico de nuestro microcontrolador. Luego nos dice que este sensor puede conectarse directamente a cualquier microcontrolador. En nuestro caso, como ya habíamos visto, estamos trabajando con el PIC 18F4550. Cabe resaltar que, como dije al inicio del video, este sensor de temperatura es de microchips. ¿Sí? Ellos son los fabricantes. Bueno, dicho eso, vamos a ver un poco del cálculo para poder hallar la ecuación que nos va a permitir hallar la temperatura. Bueno, según el datasheet nos indica que una temperatura de menos 40 grados centígrados va a equivaler a un voltaje de 0 voltios. Entonces, una temperatura de 125 grados centígrados, que va a ser el máximo valor que nos va a arrojar nuestro sensor, ¿cuánto equivaldrá en tensión? Para eso trazamos una recta y ponemos los valores mínimo y máximo en temperatura de nuestro sensor, que es desde menos 40 hasta 125 grados centígrados. Apreciamos que aquí tenemos un rango de 165 grados. Entonces, sabiendo esto, ahora vamos a convertir la temperatura a tensión. Como también habíamos visto en el datasheet, nos indica de que 10 milivoltios va a corresponder a un grado centígrado. Entonces, como nosotros vamos a tener un valor máximo de 165 voltios, perdón, 165 grados centígrados, esto en voltaje, ¿cuánto corresponderá? Hacemos una regla de tres simple y obtenemos que ese valor en voltaje va a ser de 1.65 voltios. Quiere decir que con un valor de 1.65 voltios, nosotros vamos a obtener el valor máximo en temperatura, que es de 125 grados centígrados. Dicho eso, ahora podemos convertir la tensión a su respectivo valor ADC de nuestro microcontrolador. Bueno, sabemos de que la familia de microchip, los PIC18, se alimentan la mayoría de ellos con 5 voltios. Además que el conversor analógico digital del PIC18F4550 tiene una resolución de 10 bits. Entonces, esta resolución de 10 bits corresponde a un valor sin unidades de 1023, ¿sí? Pero, como nosotros habíamos calculado que nuestro valor máximo en voltaje para hallar 125 grados centígrados va a ser de 1.65 voltios, entonces volvemos a hacer una regla de tres simple para poder hallar nuestro valor ADC máximo, el cual va a ser, mediante la resolución de esta ecuación, perdón, mediante la resolución de esta regla de tres simple, obtenemos de que ese valor del conversor analógico digital va a ser de 337.57. Eso quiere decir que este valor de 337.57 va a corresponder a una temperatura máxima de 125 grados centígrados. Sabiendo eso, ya podemos trazar nuestra ecuación de la recta, ¿sí? En la cual vamos a enfrentar el valor del conversor analógico digital versus la temperatura, ya que nosotros queremos hallar o calcular la temperatura para poder incluir esta fórmula en nuestra programación. Entonces, ya tenemos los dos puntos, ¿no? Sabemos de que una resolución o un valor ADC de cero va a corresponder a una temperatura de menos 40 grados centígrados y que hemos hallado que un valor máximo en ADC de 337.57, que es el que hemos hallado aquí, va a corresponder a un valor máximo de temperatura que es de 125 grados centígrados, ¿sí? Entonces trazamos en estos dos puntos nuestra recta y hacemos uso de la ecuación de la recta, la cual nos indica de que el valor de Y va a ser igual a la multiplicación de la pendiente por X más el valor de B. Recordemos que el valor de B va a estar denotado en el eje Y, en este caso, en el eje de la temperatura. Luego vamos a hallar la pendiente mediante la fórmula de la pendiente, ya que tenemos nuestros dos puntos, y hallamos que esta pendiente va a ser igual a 165 entre 337.57. Esta es nuestra pendiente. Podemos reemplazar entonces la pendiente en nuestra fórmula y de esa manera hallamos la temperatura que nos va a servir para mostrar en la pantalla LCD. Entonces la temperatura va a ser igual a la pendiente que es 165 entre 337.57, esto multiplicado por el valor del conversor analógico digital, menos 40, que es el valor de B, ¿no? Que tenemos aquí en el eje Y o en el eje de la temperatura. Sí, entonces con este valor obtenido, o con esta ecuación obtenida para la temperatura, vamos a poder mostrar la temperatura en nuestra pantalla LCD, como estamos viendo aquí en el video. Sí, voy a volver a presionar entonces el sensor para que se incremente la temperatura. Vemos cómo se va incrementando, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicar el programa en el IDE de MPLAB X utilizando el compilador XC8. Bueno, aquí ya estamos en el IDE de MPLAB X. Yo estoy utilizando la versión 6.10 y voy a mostrar o demostrar la programación para poder utilizar nuestro sensor de temperatura MCP9700. Sí, estamos utilizando entonces el compilador XC8 de Microchip. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir los ficheros o registros de nuestro microcontrolador, que en este caso es el PIC18F4550. Luego estoy añadiendo también esta librería que nos va a permitir trabajar con variables de tipo entero. También vamos a añadir la librería STD I.O. para poder comunicarnos con periféricos de entrada y salida, ¿no? Y hacer uso de algunas funciones para darle formato a las variables. Seguidamente vamos a crear un archivo de cabecera que se llama bits de configuración. Aquí vamos a configurar los fusibles de nuestro microcontrolador. En este caso vamos a trabajar con un oscilador externo de alta frecuencia de 8 MHz, vamos a deshabilitar el Watchdog Timer, vamos a deshabilitar también el Power Up Timer y vamos a habilitar el pin Master Clear o pin de Reset. También estoy agregando una librería que he creado que se llama ADC Library para poder hacer la conversión de analógico a digital desde nuestro sensor de temperatura. Sí, adicionalmente también estoy agregando una librería que nos va a permitir controlar y enviar datos desde el microcontrolador hacia nuestra pantalla LCD 2x16. Luego vamos a definir la frecuencia de nuestro oscilador que como ya habíamos dicho iba a ser de 4, o perdón, de 8 MHz. Adicionalmente le vamos a dar el nombre de sensor al pin 0 y es donde vamos a conectar nuestro sensor de temperatura MSP9700. Luego vamos a definir variables globales, en este caso la primera variable de 16 bits se va a llamar valor ADC. ¿Por qué 16 bits? Porque recordemos que el conversor analógico digital cuenta con dos registros de 8 bits cada uno, el primero es el address low y el address high. El address low contiene 8 bits y el address high contiene los dos bits más significativos de nuestro conversor analógico digital y así alcanzamos la resolución de 10 bits. Como no existe una variable de 10 bits en lenguaje C para el MPLAB, entonces utilizamos una variable de 16 bits. Luego vamos a generar o crear una variable de tipo flotante o decimal que se llame temperatura y es donde vamos a almacenar el valor de nuestra ecuación de la recta que habíamos calculado en teoría para poder mostrar la temperatura en la pantalla LCD. Y seguidamente estamos creando un arreglo de 16 valores, el cual se llama buffer LCD que nos va a permitir hacer la conversión de formato de la variable que nosotros queramos mostrar en la pantalla LCD, que en este caso es temperatura. Dicho eso, pasamos a la función principal, en la cual esta parte de aquí no es necesaria utilizarla porque esto es para trabajar con el oscilador interno, que en este caso no pues lo voy a deshabilitar porque vamos a trabajar con el oscilador externo, con un cristal externo de 8 MHz. Luego vamos a llamar a la función de configuración de inicialización de nuestro conversor analógico digital. Esta es la configuración para poder trabajar con el canal analógico cero con voltajes de referencia negativo de 0 voltios y positivo de 5 voltios. Vamos a trabajar con un periodo del oscilador de 8 y el TAT va a estar multiplicado por 4. La justificación va a ser a la derecha. Inicializamos luego la pantalla LCD, borramos la pantalla LCD y nos ubicamos en la fila 1, columna 1 de nuestra pantalla LCD e imprimimos el valor sensor MCP9700A. Esto es lo que no les había dicho al inicio del video. Yo estoy utilizando el sensor de temperatura MCP9700A porque también hay el 9700 sin la A. En este caso el 9700A tiene un rango de error que va máximo a una resolución de hasta un grado centígrado, si no me equivoco. Luego nos vamos a ubicar en la fila 2, columna 1 y vamos a imprimir el mensaje de mi canal de YouTube que es JorgeAPC. Esto lo vamos a mostrar durante dos segundos y luego vamos a limpiar la pantalla LCD. Pasamos al bucle infinito en el cual vamos a leer el valor analógico del sensor que está conectado al pin RA0 y este valor digital del conversor analógico digital lo vamos a almacenar en la variable valor ADC para después hacer el uso de nuestra ecuación de la recta que ya habíamos visto en teoría que nos indica que la temperatura va a ser igual a la pendiente que era de 165 dividido entre 337.6 y esto multiplicado por el valor ADC menos 50 pero nosotros habíamos visto en teoría que el valor era de 40. Si es verdad el valor era de 40 pero tenemos que tener en cuenta de que debemos calibrar nuestro sensor acorde a una temperatura patrón y esta temperatura patrón la saqué de un termómetro industrial. Entonces había una variación de hasta 10 grados centígrados. Entonces como calibramos esto aumentándole el valor de 10 unidades al eje de las abscisas que era de menos 40 entonces ahora nosotros le agregamos 10 y le colocamos menos 50. Luego nos ubicamos en la fila 1 columna 1 e imprimimos el valor del conversor analógico digital. Luego vamos a colocarnos en la fila 2 columna 1 y vamos a mostrar ahora el valor de temperatura que hemos calculado para después mostrar el valor de grados centígrados y por último el valor de C que representa grados centígrados. Estos valores o estos datos los vamos a estar leyendo cada 100 milisegundos. Entonces esa sería la programación de nuestro conversor analógico digital para poder controlar el sensor de temperatura MSP 9700. Aquí tenemos la simulación en Proteus la cual voy a pasar a mostrarles. Aquí ya tenemos la simulación en Proteus. Estamos haciendo uso del PIC 18F4550 como ya había anunciado al principio del vídeo. También estamos haciendo uso de la pantalla LCD 16x2. Como habíamos comentado vamos a conectar nuestro sensor de temperatura MCP 9700 al pin analógico AN0 o entrada analógica 0 que es el pin RA0. Internamente Proteus nos indica que las conexiones se han realizado para la alimentación. Como habíamos acordado la patita 1 o pin 1 del sensor era positivo y la patita 3 era negativo o GND. Luego también tenemos que ver de que vamos a conectar nuestra pantalla LCD al puerto B. Específicamente vamos a conectar el pin RS de la pantalla LCD al pin RB2, el pin Enable al pin RB3. Mientras que el pin de la pantalla LCD D4 al pin RB4, el pin D5 de la pantalla LCD al pin RB5 de nuestro microcontrolador, el pin D6 de la pantalla LCD al pin RB6 de nuestro microcontrolador y el pin D7 de la pantalla LCD al pin RB7 de nuestro microcontrolador. También tenemos que asegurarnos de conectar el pin RB2 a tierra. Y aquí me faltó hacer la conexión del pin VSS a tierra, el pin VDD a positivo 5 voltios y el pin VEE a un potenciómetro de 10K que nos va a permitir regular el contraste de nuestra pantalla LCD. Entonces en este momento le voy a dar play a la simulación y apreciamos que nos aparece el mensaje que habíamos mostrado en la programación. Luego tenemos el valor del conversor analógico digital como lo habíamos visto al inicio del video en físico, el valor de la temperatura que en este caso es el valor máximo de 125 grados centígrados. Si yo deslizo o hago clic al sensor a la flechita hacia abajo vemos como la temperatura va decrementando. Entonces podemos llegar hasta los valores negativos que en este caso es de menos 40 grados centígrados y podemos volver a incrementar dicho valor. De esa manera estamos corroborando de que nuestro programa se está ejecutando correctamente ya que el display del sensor nos está mostrando el mismo valor de temperatura que nosotros apreciamos en la pantalla LCD. Bueno espero que este video les haya sido de ayuda no se olviden de suscribirse a mi canal para que yo pueda subir videos de forma más constante para que pueda hacer videos de mayor calidad y si es que ustedes tienen algún proyecto de electrónica o algo que quisieran programar alguna duda en programación de microcontroladores de microcontroladores no tengan duda en escribirme en algún mensaje ya sea a mi whatsapp al telegram a mi correo o dejarme algún mensaje en el canal de youtube eso sería todo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!